Y llegó la cumbia para vos Para que bailes hasta que amanezcas ¡Rico! Que triste me siento, quiero emborracharme Tengo una pena, que quiero olvidar Vengan mis amigos, que en esta cantina Varias cervecitas, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mi me pasó Y les voy a contar, lo que a mi me pasó Yo tenía un amor, y ella a mi me engañó Yo tenía un amor, y ella a mi me engañó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Y estos son los enganchados para que bailen mi gente Cubia Soy pobre, pero sincero amor Y báilalo Ay, 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 ay Te amo más, y tengo miedo De no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando colocas mi casa No querrás saber de mí Es tan poco lo que tengo Sé que te vas a reír Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Porque llegó el parrandero, mamá Mueva la cadera A mí me llaman el parrandero Porque buscando las fiestas voy Me gusta el vino, mucha cerveza Lindas mujeres para gozar A mí me llaman el parrandero A mí me llaman el parrandero Porque alegrando las fiestas voy Me gusta el vino, mucha cerveza Lindas mujeres para gozar Cariño, cariñito, cariñito mío Porque busca tu pena esta melodía Te equivocaste mujer Así Hoy después de mucho tiempo Vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo Vienes a pedir perdón Pero estás equivocada Lo nuestro se terminó Pero estás equivocada Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Fuiste mala y capriciosa No quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba Tú te marchaste con él Pero estás equivocada Lo nuestro se terminó Pero estás equivocada Yo ya no quiero tu amor Vete ya Vete ya No vuelvas más Porque estás equivocada Vete ya No vuelvas más Porque estás equivocada Equivocada No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Gracias.